Ahí vemos nuestro amigazo Lalo Corte, le van haciendo mecánica, lo que pasa es que se descompuso su perrona y le van a emprestar otra bicicleta. Así es, ya nada más. Ahí vemos cómo lo van auxiliando y le van dando los primeros auxilios en mecánica, nuestro amigo Lalo Corte. Así es. Ahí vemos también el amigo Efraín, lo va esperando, lo va esperando para que se peguen al grupo. Es lo que estamos viviendo hoy en la gran carrera aquí en Tepeyahuaco de Coctemo.